Con sentimiento y cariño, tu grupo, cara y silla Oye, vico, el seso yo Noche, tu que comprendes mi tristeza y también mi soledad Dile a las estrellas que en mi tiempo, que mi amada se manchó Un recuerdo me dejó yo y no puedo olvidar Que mi amada se manchó un recuerdo me dejó yo y no puedo olvidar Como en la mañana que olvidó Buenos días, en esta oportunidad el grupo 6 nos encontramos aquí en la ciudad de Huánuco Siendo las 4 y 15 de la mañana Nos presentamos Buenos días, un nombre es Maracantina Buenos días, un nombre de María de Cielo, Marcar Rodríguez Buenos días, un nombre de María de Cielo, Marcar Rodríguez Buenos días, un nombre de María de Cielo, Marcar Rodríguez Buenos días, un nombre de María de Cielo, Marcar Rodríguez Y en esta oportunidad la que les habla es la alumna Diana Salazar Novoa Y estamos el grupo 6 viéndonos, dirigiéndonos a la ciudad, al centro poblado de Chiquirín Mi tristeza, acompáñame en soledad Buena Willy Noche, tú que comprendes mi tristeza y también mi soledad Y play para las estrellas Que en mi tiempo Que mi amor se marchó un recuerdo me dejó yo y no puedo Olvidar Que mi amor se marchó un recuerdo me dejó yo y no puedo Estamos en el peaje a 2, siendo a las 4 y 58 de la mañana Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se hable pronto Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se hable pronto Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se hable pronto Siendo a las 5 y 40 nos encontramos ya en San Rafael, ruta al centro poblado de Chiquirín Esta linda canción es para todos los mineros De día tras día, de sol a sol De lo hice, vivo y sin rumbo, caricia Y para San Vicente y Ahoricocha Son los días de socavón, noches de tragedia Desesperanza y desilusión recienten en mi alma Así mi vida pasando voy, porque minero soy Minero que por mi patria doy toda mi existencia Minero que por mi patria doy toda mi esperanza Pasé la vida, te voy a sufrir por mi creatitud Mi gran tragedia terminará, muy lejos de aquí Minero soy, que voy a ser Minero soy, que voy a ser y moriré Minero soy, que voy a ser Tradición mindset rocks oh, mi vida Y para San Vicente y Ahoricocha Somos días de socavón, noches de tragedia Subió días de socavón, noches de tragedia Música Desesperanza y desilusión recienten en mi alma Así mi vida pasando voy, porque minero soy Minero que por mi patria doy toda mi existencia Dinero que con mi patria doy toda mi esperanza Así la vida te va a subir, por mi creación que tú Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí Dinero soy, ¿qué voy a hacer? Dinero soy, y así moriré Dinero soy, ¿qué voy a hacer? Dinero soy, y así moriré Para Raúl y Quimarte Míñez Mirando las 6 y 40 de la mañana nos encontramos en el Centro Testbolado de Chivé Chikrin es el topónimo en Quechua, que en castellano quiere decir orejas cortadas. Se encuentra a 3.600 metros sobre el nivel del mar en el centro poblado perteneciente al distrito Yanancay. En la provincia y región de Pasco, cuya compañía minera Atacocha sociedad anónima abierta en una empresa polimetálica peruana que explota y extrae, refina y comercializa recursos minerales como el plomo, cobre, sí, plata y oro. Se ha marchitado, se ha marchitado por otro querer. ¡Gracias! Y de sus besos solamente me ha quedado el aroma de su más amor. No valoraba nunca, nunca mi cariño, se burlaba, se rió de mí. Donde es ese amor, ese es tu querer de tu corazón. Se ha marchitado, se ha marchitado por otro querer. Donde es ese amor, ese es tu querer de tu corazón. Se ha marchitado. Ya. Buenos días. Bienvenidos aquí a la empresa minera Atacocha. Bueno, decirles que la empresa minera es un labor muy grande y es un privilegio trabajar aquí. Con quien estamos presentando hablando es con la administradora de la empresa EXAM. En mi costado tengo a la ingeniera de seguridad. Y las llamadas que están subiendo también son de recursos humanos, logísticos y el ingeniero Edgar, ¿no? Bueno, solamente agradecerles por la visita. Gracias a ustedes. Pero también nos visiten en la oficina de EXAM. Gracias a ustedes. De arriba. Son varias oficinas que se vayan recorridos. Es bonito, ¿no? Y están agradecidos. Estoy agradeciendo nada más por la visita. Gracias. 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 Les invitamos a conocer la minera NEXA, el Chiclín. ¡Woooh! Dos, uno, ya. Nos encontramos en el peaje Ataco, siendo las 4 y 58 de la mañana. ¿Nomás? Sí. Y solo hacemos así. Chiclín es el topónimo en quechua, en castellano quiere decir orejas cortadas. Se encuentra a 3600 metros sobre... ¡Ah! ¿Estás leyendo? El artículo científico... El artículo científico... El artículo científico versa... Otra vez. Grabando. El trabajo estructural. ¡Ah! Sorry, perdón. El artículo científico. No. 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 Gracias por ver el video.